Chiapanecos por el mundo. Todos los martes 10.30 de la noche. Repetición domingo 7 de la noche. Hola, soy Javier Arturo Rodríguez, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Barcelona, España. Hola, soy Seidy Baeza Cruz, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Rennes, Francia. Hola, soy Alejandro Pastrana Valls, vivo en Colchester, Inglaterra y soy un chiapaneco por el mundo. Soy Jorge Núñez, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Berlín, Alemania. Hola, yo soy Melucina de la Cerda, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Florencia, Italia. Una serie de televisión con personajes reales, filmada alrededor del mundo. Hola, soy Jaime Culebro Camacho, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Helsinki, Finlandia. Hola, soy Mariana Chacón, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Salsquicha, Alemania. Hola, soy Carlos Ramón Rodas Cáceres, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Madrid, España. Hola, soy Jesús Octavio López Hernández, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Ginebra, Suiza. Chiapanecos por el mundo. Conoce el diario Vivir de gente que lleva en alto el nombre de Chiapas. Soy Enrique Morales Olivera, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Copenhague, Dinamarca. Hola, soy Juan Marcial, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Palma de Mallorca, España. Hola, soy Carolina Damián, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Bruselas, Bélgica. Soy José Gutiérrez, soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Pordenone, Italia. Hola, soy Ana Yohari, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Oviedo, Asturias, España. Chiapanecos por el mundo. Producida por Consejo Nacional para las Culturas y las Artes. Universidad Autónoma de Chiapas. Sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Dirigida por Enrique Olvera. Primera temporada Europa y Norteamérica. Con la colaboración de Antonello Novelino.